Bienvenidos a La Fiebre Amarilla, tu canal de Lakers en español. Sí, Balrog, sí. Llévanos al infierno. Bienvenidos al vigésimo partido de la era de LeBron James, o lo que es lo mismo, la novena derrota. Una derrota dolorosa, no. Lo siguiente. Nos fuimos a Denver Nuggets y nos encontramos con la mayor paliza de los Nuggets a los Lakers de su historia. Las sensaciones son lamentables. Empezamos primero por el nefasto partido de LeBron James, pero no solamente por LeBron James, sino por todo el equipo. Hemos salido con la sensación de que estos jugadores no han querido jugar este partido, competir este partido, defender este partido. Nos hemos encontrado con situaciones ya conocidas, con defectos ya conocidos, sobre todo un rebote ofensivo que hoy no ha aparecido por ningún lado. 60 rebotes totales de los Denver Nuggets. 15 rebotes ofensivos de los Denver Nuggets. Aquí no cerraba absolutamente de nadie esos rebotes ofensivos. Los Denver Nuggets multiplicaban las segundas opciones y los Denver Nuggets, desde luego, nos comieron en puntos, nos comieron en ofensivo. Y nos comieron, sobre todo, en una intensidad que, desde luego, no hemos tenido. Las soluciones, según los Lakers, según los Lakers, para competir esas sensaciones frustrantes de este partido, tirar y tirar y tirar de tres. Hasta 35 títulos se han tirado, por desgracia, se han quedado en 18% de acierto. Y así nos ha ido. Así nos ha ido, señores. Más intensidad, más ganas, porque hoy el partido número 20 de los Ángeles Lakers de esta temporada de la era LeBron James es frustrante. ¿Lo mejor del partido? Nada. Como no queráis decir que... No sé, que Alkuzma metió 21 puntos. ¿Qué tenemos que decir? ¿Que sirvió para que Sbih, Wagner, Zubac y Beasley jugaran unos minutos? Si queréis sacar algo positivo, porque me da vergüenza incluso sacar algo positivo de este partido. Esta sección es una sección muy, muy peligrosa en el día de hoy. No quiero que de aquí salgamos, de esta sección salgamos, del MVP salgamos, con que se puede salvar a algún jugador de la franquicia de los Lakers en el día de hoy. Pero sí tengo que remarcar a alguien, desde luego, en la actitud y la intensidad de Kyle Kudma, que siempre la ha pedido, a veces con acierto, a veces con acierto, a veces cagándola muchísimo. Otras, sin embargo, metiendo puntos necesarios para, por lo menos, intentar no hacerle el ridículo, porque el ridículo ya estaba hecho. Al final, 21 puntos de Kyle Kudma, muy, muy positivo, sobre todo por sus ganas. Y también, debo decir, oye, un aplauso para Luke Walton, no por la desgracia, no por sus decisiones de hoy, pero oye, enhorabuena a Lukita, porque por fin te has dado cuenta de que hay un tal Michael Beasley que puede aportar cositas. Al final, 8 puntos en 13 minutos de Michael Beasley, ojalá que tenga muchos más minutos, porque su veteranía es muy importante para que partidos como los de hoy no se convertan en una tradición, ¿eh? El Puffo del partido está clarísimo, es para LeBron James. El día que hace 51 puntos, o el día que hace 44, casi triple doble, lógicamente va a ser el MVP. La mayoría de las veces es el MVP en esta sección, pero cuando hay que atizarle, pues hay que atizarle. Y si hay que llamarle Puffo, pues hay que llamarle Puffo. Aquí en esta La Fiebre Amarilla, tanto Pichu como yo nos dijimos que no nos íbamos a cortar a la hora de decir quién era el MVP o quién era el Puffo. Y si teníamos que darle algún palito al rey, a LeBron James, pues se lo se lo íbamos a dar. No puede ser que cuando él quiera, o no sé, parece que está como de paseo ayer, anoche. Bueno, los peores porcentajes en triple 0 de 4, 14 puntos. O sea, ¿para qué vamos a relatar las estadísticas que ya todos sabéis? Cuando la sensación no es que se fue paseando por la pista y que cuando quiere, cuando quiere, pues se pone a hacer 51 puntos, a dominar los partidos. Yo no sé si es la edad, que ya va a hacer 34 y ya tiene que irse reservando, ¿no? Pero esto es el oeste y lo sabemos todos y es una competición muy complicada. Y llegan los playoffs y a lo mejor no estamos ni dentro. A LeBron James se le necesita desde el minuto 1 hasta el último segundo de cada partido. Puede descansar, puede pasearse por el banquillo cuando el partido esté ganado y ampliamente. Mientras tanto, no. A veces a mí me da la sensación que ha venido más a Hollywood que a los Lakers. Y es algo que no me gusta absolutamente nada. Que un jugador, una superestrella como LeBron James, venga más a estar pendiente de grabarse a sí mismo para hacer un documental en ESPN, tal, con la productora, su productora de documentales, de películas, de series, etc. en Hollywood. Y que has grabado también este partido para ver cómo es la frustración cuando pierdes con los Lakers. O dentro de poco vamos a ver un documental de cómo es tu temporada con los Lakers. Behind the scenes, dentro, no sé. Pero ¿dónde está en realidad el LeBron James que todos queremos ver? ¿En 3-4 partidos sueltos por ahí? ¿Cuando te apetece? Eso sí los vas a poner en el documental. Yo creo que LeBron James tiene que hacérselo mirar, al igual que Luke Walton, es otro pufo enorme. Pero bueno, como a Luke Walton ya le hemos dado mucho, pues no tenemos mucho más que decir de Luke Walton. Pero LeBron James, de verdad, no puedes hacer en Denver, en un partido tan importante como este, como este, que es un partido crucial para mí, para mi entender, era un partido crucial. Porque, os lo voy a explicar, venimos de una racha buena, de unos pocos partidos muy malos como son los dos de Orlando, el de Raptors, que hacían dudar a todos los fanáticos, a Los Ángeles Lakers. Y vamos a Denver, contra un equipo que es claramente un equipo aspirante a playoffs, bueno, va a estar en playoffs Denver Nuggets, un equipo que normalmente se mofa de ti, jugadores como Jamal Murray que se mofan de ti, llevan año tras año riéndose a tu espalda y en tu cara, y llegas a Denver y tendrías que dar una imagen mucho mejor de la que se dio Lakers. Para mí era clave este partido, no solo por el récord, al final es un partido más, no un partido menos, una victoria más, una derrota más. Es más bien las sensaciones que tenías que dar en una cancha tan complicada y que siempre se nos ha dado tan mal como Denver. Y llegas allí y haces el ridículo. Sí, lo siento, a ver, tenía que desahogarme. Es por la mañana, he visto el partido y tenía que desahogarme. Y Lebron, por favor, no me lo tomes a mal, de verdad, que a mí me pareces un jugadorazo, eres el mejor del mundo o para algunos uno de los mejores del mundo, siempre estás ahí y de verdad, o sea, no me lo tomes a mal. No me lo tomes a mal, pero tenía que hacerlo. Hoy es un día para poner una medalla aquí en el pecho a este canal de YouTube. Lo veníamos avisando, señores. Muchos de vosotros nos llamabais exagerados, nos llamabais incluso haters de los Lakers. Oye, pero nosotros lo veníamos avisando, lo veníamos viendo ahí atrás. Había habido tres o cuatro partidos realmente lamentables, sobre todo de una actitud, y hoy se ha vuelto a repetir esa actitud, posiblemente tocando más fondo que nunca. Es momento, señores, de que a estos Lakers, justamente hoy, que se cumplan 20 partidos de la era Lebron James, se le pregunta a todos los jugadores dónde queréis estar. ¿Queréis competir por playoff? ¿Queréis ser mucho más? ¿Dónde queréis poner el récord? ¿O simplemente queréis un récord negativo, porque es el primer año de Lebron James y no sabemos dónde estamos? Eso es lo más importante. Pero sobre todo, señores, hacer caso al entrador. En el anterior partido, el propio Lewatón reconocía que ya no había pase, que ya no había compañerismo, que ya no había esa actitud, y esa actividad. En el pase, sobre todo, y en ese compañerismo, hoy se han pasado varias franjas rojas. Una de ellas, y sobre todo la más importante, pues es que volvemos a tener el mismo problema de todos. Parecía que lo teníamos solucionado con Magui, pero también con la entrada de Tesson Charles, pero hoy se ha vuelto a ver que abajo es que realmente somos auténticas, María. Había 60 rebotes. Hemos permitido 15 rebotes ofensivos cada vez que había una segunda oportunidad, cada vez que había un rebote suelto, era de esos de Bernanke's que multiplicaron las diferencias a partir de ese rebote ofensivo, a partir de esos 60 rebotes defensivos que son realmente lamentables. Hoy no es ninguna casualidad, señores, que váyanse a cualquier periódico de Los Ángeles, váyanse a cualquier página web de Los Ángeles Lakers, o que hable mucho de Los Ángeles Lakers, y todos vamos a decir lo mismo. Actitud lamentable de Los Ángeles Lakers. Empezando por Lebrón y acabando por el que quiera, por Zubac, por ejemplo, o por el propio entrenador que no ha conseguido encontrar más soluciones importantes para no caer tan bajo en este partido. Como conclusión, esta vez me voy a apoyar en vosotros y voy a leer un tuit de Rey Pérez que dice lo siguiente. Superados física y tácticamente, una vergüenza la actitud del equipo. Lebrón paseándose. No hay un sistema. No se mueve bien el balón para que llegue a tiradores en buenas posiciones. Los contraataques desorganizados. Pues mi amigo Rey Pérez, muchas gracias por tu tuit, a arroba somos la fiebre. Yo le he dado like, lo he retuiteado, lo he suscrito y me lo he quedado, porque es totalmente lo que pienso. No os da la sensación como que ya no hoy, sino en toda la temporada. No hay organización. Es que es como un desorden continuo y cuando salen las cosas no creo que sea gracias a que haya orden, sino gracias a que los jugadores tienen calidad, lógicamente. Y hay un Lebrón en pista, y hay un Ingram, hay un Kuzma, hay un Lonzo Ball, que hacen las cosas bien y cuando hacen las cosas bien parece que queda todo bien. Luke Walton está en la cuerda floja. De verdad, tengo ya muchísimas más dudas acerca de si debe continuar o no debe continuar. Yo creo que todavía debe continuar, pero tengo muchísimas dudas ya de cara no a esta temporada, sino a la próxima temporada si es capaz este entrenador de liderar a un equipo con tender al anillo, que ahora mismo no lo somos. Próximo partido, el jueves por la noche frente a Indiana, Pacers, que vienen 13-8 de récord. La verdad, vienen incluso mejor que nosotros, así que cuidado, jugamos en casa, pero es peligroso. Lonzo Ball, duda, ya visteis todos anoche como, bueno, pues tuvo un esguince, dice Luke Walton y el parte médico de los Lakers y que va a ir día a día. El propio Lonzo Ball ha dicho que él va a jugar el jueves, así que vamos a ver si Lonzo juega unos minutos, juega de titular, está bien, pudo seguir jugando durante este partido ante Denver después de lesionarse, pero bueno, parece ser que sí que tiene ahí una pequeña torcedura de tobillo, vamos a ver si es el quince, si no, y si va a poder jugar el jueves en casa frente a Indiana Pacers. Como no, os veremos allí, ¿no? El próximo día, por la mañana, el viernes por la mañana, tendréis vídeo en el canal y va a haber sorpresitas este fin de semana. Esperemos que los Lakers puedan resurgir de sus cenizas cual ave Fénix y que el demonio no, no está por aquí, espera, vamos a ver. y que el demonio no nos lleve. Sin más, gracias por ver nuestros vídeos, ya podéis seguirnos, ¿no? Pues en la arroba somos la fiebre, tanto en Twitter como en Instagram y que podéis suscribiros, darle a la campanita para que os aparezcan cuando subimos los vídeos, básicamente, que no os perdáis ninguno y nos vemos el viernes. Hasta luego, infectados. ¡Gracias!